Sonia ha acudido con fuerza a la Paris Games Week, una de las ferias europeas más importantes de este cierre del año, para realizar una conferencia en la que hemos podido conocer varias novedades importantes para PlayStation 4 y PlayStation VR. Empezamos por el final, porque el cierre ha sido de oro. The Last of Us Part II ha aparecido de nuevo para presentarnos a nuevos personajes en un tráiler crudísimo, con grandes dosis de violencia. No hemos visto ni a Joel ni a Ellie, pero nos ha dejado buen sabor de boca. Sucker Punch ha presentado por fin su nuevo juego, Ghost of Tsushima, un juego de samuráis con grandes dosis de acción y un acabado visual espectacular. No se ha anunciado su fecha de lanzamiento. El toque artístico de la conferencia lo ha puesto Concrete Genie, un título con un apartado visual muy atractivo que nos pondrá en la piel de un adolescente creativo que usará el dibujo como vía de escape para evadirse de los abusones. Llegará a las tiendas el próximo año. La variante más cinematográfica la ha puesto Spiderman de Insomniac Games, con un tráiler donde se ha podido ver en movimiento el juego de acción y mundo abierto que promete revolucionar el género en 2018. Va a ser una aventura enorme, donde el jugador decidirá cómo avanzar. Como era de esperar, el equipo de Quantic Dream nos ha querido perder la conferencia en su propia casa y ha mostrado Detroit para enseñarnos de nuevo la enorme cantidad de opciones que tendremos disponibles en la aventura. Kratos se ha hecho derrogar un nuevo vídeo con gameplay y nos ha mostrado la aventura del espartano y su hijo combatiendo contra un grupo de enemigos en lo que parece ser una mazmorra. Sigue sin fecha de lanzamiento, solo sabemos que saldrá a principios de 2018. Los buenos seguidores de los trabajos de Team Ico tenéis que echar un vistazo a esto, un nuevo vídeo del remake The Shadow of the Colossus. El juego luce sencillamente espectacular y sus escenarios son todavía más imponentes. Lo tendremos en las tiendas el próximo año. La cara más misteriosa la ha puesto una nueva aventura de PlayLink, Erika, anunciada para PlayStation 4. Será un juego con una profunda narrativa que estará protagonizada por una misteriosa chica perseguida por una organización con fines turbios. En cuanto a las third parties, Ubisoft ha presentado en detalle el cooperativo de Far Cry 5 que permitirá jugar todas las misiones del juego acompañados de otros jugadores. Llegará a las tiendas en febrero del año que viene. Activision ha presentado la próxima expansión de Destiny 2, Curse of Osiris. Viajaremos hasta Mercurio para cruzarnos con una nueva amenaza. Estará disponible el 5 de diciembre en PlayStation 4. La compañía también ha mostrado un vídeo de Call of Duty World War 2 que llegará a las tiendas en nada y ha anunciado The Resistance, el primer contenido descargable previsto para enero, primero en PlayStation 4. Y no ha faltado Capcom con Monster Hunter World que llegará a comienzos del próximo año en formato multiplataforma. Se ha mostrado con un nuevo tráiler. Además, hemos podido saber que la saga japonesa se cruzará con Horizon Zero Dawn con contenidos especiales. Los seguidores de la conducción más arcade están de enhorabuena por el anuncio de OnRush de Codemasters. Llegará a mediados del 2018 y será un juego de carreras mixtas con motos, quads, 4x4 y saltos, muchos saltos. Lo que hemos podido ver en el vídeo promete ser una locura. Dentro de las apuestas de Sony para PlayStation VR se ha presentado Truth and Blood, un juego de acción en primera persona cargado de disparos desarrollado por Sony London. También hemos podido ver un nuevo tráiler de Episode Ignis, la nueva ampliación descargable de Final Fantasy XV que llega en diciembre. Yasunori Mitsuda será el compositor de la banda sonora. El descargable estará disponible el próximo 13 de diciembre. Antes de pasar a todos estos platos fuertes, Sony realizaba una previa con varias novedades interesantes. La primera ha sido el anuncio de Wacamelee 2 para PlayStation 4. Toca volver a este mundo mexicano para repartir tortazos y convertirnos en gallina siempre que sea necesario. También se ha anunciado la fecha de la remasterización de Locoroco 2, que llega en diciembre. Se han repasado las novedades de la versión de PlayStation 4 de los Sims 4, que va a estar 100% adaptada al mando y que contará con todos los contenidos gratuitos de PC. Un anuncio destacado en esta previa ha sido Tennis World Tour, que se lanzará en PlayStation 4 el próximo año y trasladará el tenis más realista a la consola con varios modos de juego, competiciones reales y jugadores profesionales. En cuanto a PlayStation VR, Sony ha hecho un repaso a los títulos ya existentes y ha presentado novedades como Megalith, donde nos convertiremos en una bestia con poderes sobrenaturales. Llegará en 2018. Para la realidad virtual también se ha anunciado el juego de simulación y combates entre barcos con toques futuristas, Bow to Blood. En París hemos podido conocer novedades sobre Moss, el juego de PlayStation VR donde controlamos a un ratoncito que debe explorar mazmorras. Y hemos visto de nuevo Final Fantasy XV Monsters of the Deep, la adaptación VR de la última entrega de la saga que nos pondrá a recorrer diferentes escenarios cruzándonos con personajes conocidos como Noctis y sus colegas. Hasta aquí nuestro repaso a los anuncios de la conferencia de PlayStation en París Games Week. ¿Qué os han parecido los anuncios? ¿Os han sorprendido o no? ¿Se han cubierto vuestras expectativas? Contadnos en los comentarios hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!